Esta es la manguera hidráulica alambre trenzado L8. El tubo interior es nilón. En el refuerzo tiene dos trenzas de fibras. El compuesto de recubrimiento es nilón de alta flexibilización. Se puede hacer en manguera simple o manguera doble. Podemos imprimir tu logo en la manguera. Sobre el diámetro interior de la manguera tenemos entre 3 y 16 sapos y 1 segunda pulgada.